Lucas Gabriel Merosa, flaco, no sé, cualquier cosa, cualquier cosa, estar con mis hijos, jugar a la compu, hoy Otamendi, Messi, caliente, milanesa con puré, no, cine, cumbia, más cumbia, sí, muy lindo, la verdad que contento de estar acá, con muchas ganas y preparado para lo que viene, muy pasional, trato de dar el máximo siempre y bueno, este será el mismo caso de siempre. Bueno, gracias por el recibimiento y nada, como dije, trataré de dar lo máximo cuando conozca ahora el grupo también y juntos vamos a ir por cosas importantes que sería lindo para todos.